¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo partido de Pro Evolution Soccer 2016 en el modo Liga Master. Ha sido llegar Messi al Sevilla Fútbol Club y ha sido besar el canto, el santo, lo que queráis. Menuda expresión. Vamos a continuar porque es que estamos ahora mismo en pletóricos, nos sale todo, estamos ganando todo y además de forma contundente, salvo el partido anterior que quedamos 1-2 y lo ganamos, pero no fue de forma contundente. Pero bueno, pasa nada. Nuevo partido, tremendo estadio. Sería Fútbol Club contra la Real Sociedad. Partidazo. Venga, vamos allá. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Acepto, acepto apuestas, acepto suje... ¡Uuuh! Vaya guarrazo. Venga, Reyes, líala. Vamos arriba, tranquilo. Venga, mira Messi. Mira Messi. ¡Uuuh! Pelota, eh Vamos Vamos Uy, qué pena, tío Pelota, pelota, pelota Bien Vamos Uf Quería amagar, eh, más que disparar a la puerta Pero bueno, no pasa nada Vamos, buena presión Uf, qué pelota Vamos ¿Qué os parecía el hecho de que haya fichado a Messi? Ha sido tremendo, eh, me he gastado un pastón Creo que en la realidad, en la vida, el Sevilla se gastaría eso por un jugador Pero bueno, cómo no, esto no es la vida real Esto es mi Liga Master Y vosotros estáis ahí para disfrutarla Os traigo a los mejores jugadores Qué buena Uf Uy Qué poco me falta, tío, para coger la pelota Oh, qué fallo Buena Qué buena Vamos Uy Vaya locura Vaya guarrazo, ¿no? Y ahora decide jugarla en largo Qué buena Uf Estoy comiendo, eh La defensa hace su trabajo No Y sobre, tío, relájate Uf Mía Mía Buena Vamos Falta Falta, hombre Buena Vamos Vamos Messi Golazo Qué golazo Atento a la media vuelta que se da Qué velocidad del jugador Vamos a ver la media vuelta que se da Aquí, genial, ¿eh? Cómo se le para Ese jugador no sale de ahí Aquí Vitolo Aguanta la pelota lo suficiente Aquí, aquí Fijaros cómo la coge Messi Pin, pin, pin Se pone ya de cara Imparable Imparable Uf Qué partido Venga, vamos Vamos Genial, ¿eh? Ponernos por delante siempre es bueno Mira qué pase Mira qué pase Lo que ha fallado, Messi Sí, tío Lo que ha fallado Messi Vaya pase Desde mi campo Buah Qué pena Qué pena No se ha ido a nada Nada Bueno, venga Nos levantamos Vamos ganando Vamos a por más goles Que ir presionando siempre Por así decirlo Mi truquito Que el otro equipo no piense No deja el ordenador que piense No deja el ordenador que piense La presión Venga, vamos 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 Uf Falta Esta gente no sale de aquí Nada Es como darse de cabeza Contra un muro Qué golazo Qué golazo Mete todo, ¿eh? Este jugador Este jugador Está metiendo todo Bueno, 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 bueno Qué golazo Atentos Vamos a verlo con la otra cámara Que me gusta Precisamente esto es lo mejor Que se le da, ¿eh? Vio la distancia Dijo, venga, aquí la pongo Aquí Venga, venga Aquí Recuperación de Denis Suárez El pase lo ve perfecto Fijaros, ¿eh? Aquí Vamos Mira, 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 mira Messi no se gira, ¿eh? Desde ahí Imparable Por la escuadra Imparable Wow 2-0, ¿eh? Fantástico Ya tiene un colchón De dos tantos Ya está, vamos Que se sale ahora mismo Pero ahora deberían ser capaces De controlar el marcador Uh, qué bien lo han hecho Vamos Uy Mira qué pase Mira, mira, mira Uh Uf Qué pase de Messi, ¿eh? Uf Bueno, muy buena Una pena que no entrara Vamos ahí, ¿eh? De volver a golear Todo es una real sociedad Que no Nunca es fácil Vamos Abajo Tranquilidad Bien Vamos abajo Muy bien Abriendo Abriendo el juego Venga, pegar el goleado Fantástico 2-0, ¿eh? En primera parte En el Ramón Sánchez Pijuan Y Y por ahora Nos va todo Vamos Genial Ha habido Ha habido En principio Un poco de Toma y Daka Entre los dos equipos Pero luego Pues bastante bien Ha aparecido Messi Sin más Ese es el resumen, ¿vale? De la primera parte Ha aparecido Messi Ya imparable Aparemos Venga Buena Vamos Vamos Atención Están mías, están mías Mira Ejemplo magnífico De solidez defensiva La controla Messi Balón raso al hueco Qué pena Canales Balón largo Hacia adelante Hoy están Que lo bordan todos Intratables Abra Intratables abajo Pase largo arriba Cuidado Portero Muy bien Sergio Vamos Oh Qué mal Control Buen golpe Buen golpe Pero mala dirección Y el balón va por el centro Directo justo a las manos Del portero Portero Un devastador Me estaba saliendo Todo mal, tío Todo mal Ya El pase fácil Que meto para el centro Y se la pasa Oh Nada Que quería el ordenado Que me detieran Salía Nada bien Vamos en esa jugada Cuidado No nos fiemos Tío Vamos Messi Venga Tenían que bajar pronto La reanudación Y lo han conseguido Así que ahora tienen que ir A buscarle empate Pelota 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 Vamos para contraataque Siempre importante Cuidado Bien Vamos 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 Oh Qué pena, tío No han parado Está puñetero Estoy un poquito Asustado Porque Un gol en contra Y que la ventaja Se ponga solo a un gol Nunca es bueno Vamos Ostras La que acabo de perder Tío No me esperaba No me la esperaba Encontrármela Vamos A la presión Arriba Bien Balón largo Tiene que ser Oh La madre que parió Portero ¿Portero? Estoy sufriendo Estoy sufriendo Ahora mismo Se están acercando Muchísimo De que va a producirse Una sustitución Pase largo al hueco Pero Bien Directo a las manos Del guardameta Pues a ver Qué pasa Joder, tío Bueno, te digo una cosa Ya han demostrado Muchas veces Que su problema No es el gol Ellos si quieren Pueden marcar Lo han demostrado Muchas veces Lo que pasa Es que ¿Qué haces Reyes, tío? Exactamente igual Y juega en largo Qué bien se ha colocado Un trabajo incomiable En defensa Messi Venga, vamos Uff Esto tiene ese mío Buah, qué ida de ella Dios Cuidado Mira abajo Mira abajo Uff Menos mal Está mi equipo nervioso Me han pillado Grande Messi Uff Qué bien Vamos a sacar rapidito O al menos Eso parece Desde aquí El cambio La verdad No sorprende a nadie Ahora Parece que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo A las manos descansadas Falta, tío Tío Trajo Una vez Que tal Estaba muy bien Posicionado Y cortó Ese balón Cuidado Si los jugadores Se fiaran, eh Se les acaba el tiempo Carlos Tienen que enviar La pelota arriba Como sea Un balón largo Buscando amplitud Avanza con decisión Uff 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 Que poco ha faltado Ay, qué rápido Se va la vuelta Leo Messi Mira, mira Mira Ya, ya está de frente Y ha dejado el otro detrás No cabe duda Que el equipo Se construye Alrededor, eh De hecho Me atrevería a decir Que el equipo Son el y diez más Totalmente Lo que acaba de decir El comentarista No puedo estar más de acuerdo La presión Y busca jugar Con la línea de ataque Un pase realmente fuerte Qué buen pase Uff Uff Sacarla Uff 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 Y la juega en el largo Vieron largo hacia arriba Ah Joder Qué partido más loco Vaya partido más loco Uff Qué trabajito, eh Casi nos meten al final Pero bueno Hacia a Messi Una vez más Este partido se gana Vuelve a ser un repartido, eh Vamos a ver cómo va la clasificación Cuartos Cuartos, cuartos No hemos puesto cuartos Subimos nosotros Y baja el Granada Granada Se pone en posiciones De UEFA De Liga Europa Y bueno Pues estamos a solo Dos puntitos Del liderato Vaya tirón Hemos metido Guau Genial Pues fantástico Chavales Aquí vamos a ir dejando Este partido por hoy El siguiente partido Es contra Olo Adeganto Ya Como siempre Mejorando Vale Que sigue mejorando También Bueno Pues Ya incluso me dan pasta Por tener a Kričovia En el equipo Genial Bueno el siguiente partido Va a ser de Champions Y vaya partidazo Bayern de Múnich Lo que os espera Chavales Ya sabéis No os perdáis El siguiente capítulo Nos vemos Hasta luego Adelis Suárez ¡Suscríbete al canal!